Yo espero que quien llegue a la presidencia de la república dentro de dos años, y espero que sea Claudia Sheinbaum, espero que continúe con esta política, que la perfeccione si es posible, y que avancemos más rápido en regresarle a México seguridad, tranquilidad y prosperidad social. ¿Así de plano Claudia Sheinbaum? Sí, pues es la mejor. No es la menos peor, es la mejor. Tiene muchísimas cualidades para ser una buena presidenta, y no solamente porque es el tiempo de las mujeres, sino porque en este país nos hemos preguntado muchas veces, ¿estaremos preparados para que nos gobierne una mujer? Claro que sí, hombre, ya hemos tenido presidentas municipales, gobernadoras, legisladoras, y la experiencia ha sido más positiva que negativa. No, la pregunta debiera ser, ¿habrá una mujer preparada para ser presidenta de México? La respuesta es sí, es Claudia Sheinbaum. De las últimas cosas.